hola mis amigos bienvenidos a javi y ellie travels en el vídeo de hoy finalmente les vamos a hacer la revelación de cómo fue que terminó viéndose este itasca rv del 1995 como pueden ver los colores que nuestra clienta escogió pues su color favorito que es el verde con un off-white es como le decimos en inglés es como un color hueso blanco hueso que no es blanco blanco totalmente pero al final se vio súper lindo algo que nos encantó es que le pudimos dar muchísimo más espacio para guardar cosas si nos quedamos con el utilizamos algunas cosas de las originales lo cuales fueron todos los agarradores para abrir las puertas que son de color oro por eso fue que cuando hicimos la meseta le añadimos un toquecito de oro para que hicieran combinación así es como terminó viéndose el baño recuerden que ella decidió no poner un lavamanos porque tenía muy poquito espacio entonces prefería tener esa superficie plana para acomodar cositas ahí ella también tiene pensado poner un composting toilet y por eso es que no ven un toilet de rv dentro del baño eso es algo que ella iba a hacer luego como les dijimos anteriormente nos encantó que le pudimos dar muchísimo más espacio donde guardar cosas y como ven aquí ya estaba lista para comenzar sus viajes ya había llenado la alacena de comida nos encantó también como el color del piso a todo todo el look junto y miren simplemente quedó bellísimo a nosotros nos encantó ella estaba súper contenta con el resultado no tiene nada que ver con lo que nos encontramos al principio lo cual es algo bueno estábamos haciendo una renovación completa y aquí también recuerdan los que han visto el vídeo el sofá que nosotros le hicimos que tiene un montón de espacio también para guardar cosas y esto ha sido todo para el vídeo de hoy espero que hayan disfrutado de esta miniserie de toda la remodelación tanto como lo hemos disfrutado nosotros recuerden que nos pueden encontrar en facebook e instagram para nuestras actividades diarias javier y travels cuando no estamos haciendo remodelaciones nos encontramos viajando y disfrutando en nuestro propio rv muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo bye bye